Solo en El Salvador a los corruptos que roban millones de dólares son premiados con arrestos domiciliarios. Cuando tienen juicios por casualidad caen, terminan terminando condenas en su casa. Donde el gobierno, lejos de, pareciera que el gobierno lejos de ayudar empeora la situación. Pero ¿quién? Esto se da porque la gente, la gente le da más importancia al dinero que a los valores. Solo en El Salvador, este, la gente se cree esa cosa que dicen los, que algunos políticos en campaña y algunos funcionarios públicos dicen. Que todos somos iguales ante la ley. Una falacia que solo un verdadero idiota se lo cree. Porque en la práctica eso no se lleva a cabo. Eso no es verdad, eso es mentira. Solo en El Salvador, durante los últimos 30 años, la gente ha votado por los mismos partidos políticos de siempre. Los mismos que los han tenido en la miseria. Y por lo que se ve, asimismo es, simplemente cambian de actor. Miren ahora, uno de los partidos favoritos para ganar la presidencia, nomás solo porque lleva a un idiota. Que dicen que es diferente, cuando para mí ha sido un parásito que ha vivido de la política siempre. Y quiere seguir viviendo de la política. La gente cree que ese va a ser, va a venir a mejorar la situación en el país. Hay personas en las cárceles que están con fase terminal de enfermedades o tienen situaciones muy graves, impedimentos físicos que fácilmente podrían cumplir su condena en su casa. Así como arresto domiciliario. Pero lastimosamente ellos no tienen el dinero para comprar jueces, abogados y fiscales. Y por ende, llegar a una resolución que les favorezca eso. Señores de El Salvador. Bueno, últimamente este Jorge Hernández, que es acusado de robo de dinero por 8.5 millones. Solo porque está echando de cabeza, echó de cabeza a Tony Saka y a Mauricio Funes. Cuando él ha sido parte de la misma mierda, lo están premiando con un permiso temporal, una visa para Estados Unidos. Cuando el presidente Trump, supuestamente dijeron que iban a cancelar todas las visas de aquellos que están involucrados en casos de corrupción. Pero sigan creyendo que la ley es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley. Señores del pueblo salvadoreño, puta, el pueblo va a salir adelante el día de que usted se autoeduque. Ahí está Google, ahí está YouTube, ahí hay, ahora está al alcance del internet donde usted puede buscar información. Autoeducarse y dejar de creer que un político de mierda o un partido político o un candidato en específico va a venir a solucionar los problemas del país, hombre. Pero no, hay gente idiota, me disculpan, pero hay gente idiota todavía que dice ¡Ure ese fulano de tal para presidente! ¡Hue puta, coma mierda!